Emma del Pilar Ferrer del Río Encabeza la lista de candidatos aconsejales de la Alcaldía de Benito Juárez Postulados por la coalición Juntos Haremos Historia De 51 años de edad, está casada desde hace 23 años Y es madre de dos mujeres, a las que considera su motor en la vida Con formación de periodista, egresada de la escuela Carlos Septién García Ha hecho trabajo político principalmente en torno de los temas de la justicia social Y la defensa de los derechos humanos Con grupos diversos en distintas partes del país Comenzando por su colonia San Simón Ticumaco Libre en el Sur, entrevista a Emma Ferrer Emma Ferrer, muchas gracias por estar en Libre en el Sur Gracias por invitarme, de verdad, soy un medio muy reconocido La labor que hacen ustedes es muy importante Porque en México no hay casi prensa libre Y ustedes podríamos decir que ustedes son una prensa libre Soy periodista de formación, sé por qué lo digo Claro, muchas gracias, muchas gracias por la flor ¿Eres vecina de San Simón Ticumac? Soy vecina de San Simón Ticumac, de hecho nací en Benito Juárez Viví aquí en la Ciudad de México, en la casa donde vivo ahora Gran parte de mi vida Luego mi padre decidió por salud mudarse a nivel del mar En su forma de educarnos, también nos dio herramientas para ser gente libre Y nos decía, elijan una profesión libre Hay que elegir ser médico, arquitecto, ingeniero Una profesión que no los tenga atados a un jefe Y elegiste periodismo Pero luego caíste en la política, ¿cómo fue eso? Fue algo que surgió en Europa Y una maestra mía en la prepa, en el Jampialleta, en Bienmosa Una maestra mía que me daba hotelera y turismo de origen alemán Por la que me dijo, oye, pues si puedes viajar, irte a aprender un idioma Pero trabajando, vete de niñera Entonces, pues cuando me dio esa idea, la empecé a trabajar Lo que viví allá, pues fue impresionante Allá me tocó vivir la caída del muro del Berlín Del bloque comunista El triunfo de Cárdenas Y entonces, en el 88, cuando Cárdenas gana Pues yo brincaba con muchos mexicanos Los medios decían en Europa Gana la izquierda por primera vez Y estábamos felices Porque yo era ya seguidora de Cárdenas Yo me fui formando autodidactamente o sola o no sé Hacia la izquierda siempre, hacia la izquierda Mi padre me dio herramientas y todo Y hacia la izquierda me fui yendo Entonces Pero por lo que entiendo, vienes de una izquierda crítica La izquierda, porque justamente te marcó ese momento de la caída del muro Así es, así es Fue muy impresionante ver cómo allí en Europa la gente Iba, defendía Los ciudadanos defendían sus derechos Se manifestaban Si querían cerrar una planta nuclear La gente iba y se manifestaba por miles ¿En qué momento entras a las filas partidistas? Cuando regreso Cuando regreso a México Cuando al día siguiente de que ganó Cárdenas Dicen los periódicos europeos Que dicen los mexicanos que siempre no Y hasta en un suono de mofa Se les cayó el sistema Bueno, para mí fue Yo tenía 19, casi 20 años Más o menos en esa época Dice, qué bárbaro Pero por qué nos hacen eso Estaba indignada Enojada Yo sí anhelaba un régimen distinto Un gobierno distinto para mi país Ahora, tú has hecho los últimos años política en Benito Juárez Es una política de resistencia De resistencia totalmente Dada la hegemonía del pan Y que parecía que nunca iba a pintar la izquierda Decían que estábamos locos Los que estábamos Alguien nos llegó a decir Es que es una locura lo que ustedes hacen Estar ahí insistiendo Entonces nosotros decimos Los que hemos hecho resistencia aquí Y las seguiremos haciendo Hasta que concretemos este cambio Ya se viene Se va a dar Creemos que estamos en unas condiciones inigualables Hoy, en este momento Para que Fadlala Cavani Llegue a la alcaldía de Benito Juárez Con un equipo de gente comprometida De gente de lucha De diferentes orígenes Y hasta eso Hemos tenido que hacer Como un razonamiento Un poco en el tema ideológico De nuestras ideas De nuestra lucha Y poder compaginar Todas las cosas En las que tenemos Coincidencias Se las arreglan Para esconder la información Y estamos muy indignados Porque el tema de Por ejemplo La catástrofe que nos acaba de pasar Del terremoto El 19 de septiembre Es indignante Cómo usan los presupuestos Para ahorita Para sus campañas Lo sabemos Los vecinos no los dicen Todo el tiempo Porque si hay necesidad En Benito Juárez Pero ha sido mal atendida Mal orientada Y ahora están usando Todos sus recursos Para su beneficio Ok Te ayudo Pero votas por mí Y lo están haciendo En contubernio PAN y PRD De esa manera Te agradezco muchísimo Emma Bueno Gracias a ti Por haberme regalado Estos minutos Seguiremos En contacto Gracias